En la época del Imperio Romano, existieron grandes emperadores que expandieron su territorio y su poder más allá de lo imaginable. Haciendo que el nombre de Roma sea conocido, por muchos en varios continentes del mundo. Pero también existieron algunos líderes que por sus locuras y actos fuera de toda razón y sensates, que convirtieron su gobierno en algo terrorífico y lleno de sufrimiento, para todo aquel que se encontrase bajo su dominio. Y un buen ejemplo es el emperador Nerón, que hizo actos terribles, que terminaron con su reinado escalofriante. A continuación te presento, datos terribles que no conocías del emperador Nerón. Número 1. Obligaba a las personas a escucharlo durante horas mientras tocaba música. Nerón cerraba las puertas de los teatros y no permitía que las personas se marcharan hasta que le hiciera su interpretación. Los espectadores tenían que escucharlo con atención y aplaudir cuando fuera necesario. Se dice que estos actos eran tan largos que a veces las personas fingían su propia muerte para que los sacaran de allí. Número 2. Era artista de todo. Nerón era un artista, también músico, poeta, actor, pintor, escultor, etc. No sabemos si era bueno o no. Pero ganaba todos los premios y concursos a los que se presentaba quizás porque prohibía a sus rivales artísticos presentarse a los mismos concursos que él, o porque algunos de sus rivales moría casualmente antes de dichos concursos. Nerón siempre vencía. Número 3. Construyó un palacio de orgías con una estatua gigante de sí mismo. El emperador mandó construir un enorme palacio de oro, marfil y nácar, junto con una estatua de sí mismo de 37 metros de altura. El fin era tener orgías, por supuesto. El techo poseía paneles de los cuales caían pétalos de flores, mientras grandes grupos de personas tenían sexo, esto después de comer hasta vomitar en los banquetes que se celebraban en el palacio. Número 4. Su reinado terminó en el año 68. Eventualmente, el reinado del terror de Nerón lo alcanzó. Un gobernador tras otro negó su apoyo a Nerón. En junio del 68, el senado romano declaró que Nerón era un enemigo de la gente, e incluso sus guardias se volvieron en su contra. Sin ningún lugar donde ir y temiendo por su vida, Nerón se suicidó. Fue el primer emperador romano en hacerlo. Número 5. Culpó a los cristianos por el fuego en Roma. A pesar de la real causa del incendio, Nerón culpó a los cristianos. Para ese entonces, los cristianos eran una pequeña y poco querida minoría en Roma. Bajo las órdenes de Nerón, los cristianos fueron detenidos y sujetos de horrorosos actos de tortura antes de ser brutalmente asesinados. Hay historias que Nerón ordenó que los cristianos fueran sumergidos en aceite, colgados de postes y quemados en su jardín. Se dijo que Nerón daba paseos por el jardín en la noche para admirar los cuerpos quemándose. Número 6. Incendio de Roma. De todas las cosas que Nerón supuestamente fue responsable, el gran incendio de Roma puede ser la peor. El fuego, que ardió por varios días y noches, dejó gran parte de Roma quemada para cuando finalmente fue extinguido. De acuerdo a varios historiadores de la época, Nerón puso música en el palacio mientras la ciudad ardía, pero es posible que esos hechos sean simplemente rumores sin base alguna. Mientras que la causa exacta del incendio nunca fue determinada, hay algunos que creen que fue Nerón mismo quien comenzó el incendio para limpiar el terreno para un nuevo palacio que quería construir. Número 7. Hacía horribles representaciones de cómo morían los criminales. Los criminales eran devorados por las bestias, y cuando Nerón quería recordarles este hecho a las personas, ordenaba que ataran en estacas a niñas y niños desnudos, mientras él se disfrazaba como un animal salvaje y fingía devorarlos. Es bastante difícil creer esto pero se dice que aún así, Nerón no estaba loco. Número 8. Asesinó a su madre. No mucho después de convertirse emperador a la edad de 14, Nerón se convenció de que su madre estaba confabulando en su contra. Por un tiempo, los dos gobernaron juntos, pero gradualmente ella perdió su apoyo. Nerón ordenó a sus militares que hundieran un barco en el que su mamá iba viajando. Cuando ella sobrevivió y nadó a una orilla, él mandó a un grupo de soldados para que la mataran. Las últimas palabras que ella dijo fueron. Ustedes han venido a verme, den la palabra de que he sobrevivido, pero si están acá para cometer un crimen, no creo que sea mi hijo, él no ha ordenado el asesinato de su madre. Número 9. Mató a su primera esposa. Nerón y su primera esposa Octavia no se llevaban bien. Después de varios años de matrimonio, ambos estaban distanciados y el cruel emperador decidió que quería deshacerse de ella. Primero se divorció de ella y la acusó de adulterio. Cuando los romanos no se tomaron a bien sus acusaciones, él la desterró. Después intentó que ella fuera condenada a muerte por su supuesto adulterio. Reportes de ese tiempo dicen que las acusaciones de Nerón eran tan sin fundamento que incluso bajo tortura, los testigos no podían admitir ningún comportamiento inadecuado por parte de Octavia. Sin embargo, eventualmente Nerón se salió con la suya y ella fue ejecutada. Número 10. Mató a su segunda esposa embarazada a patadas. Popea Sabina fue la segunda esposa de Nerón, según se cuenta era muy manipuladora e influyó para que Nerón matara a su madre y a su primera esposa. Así ella se quedaba con su lugar. Por un tiempo su matrimonio fue viento en popa, pero pronto empezaron las peleas. Durante una de ellas, Nerón perdió el control y empezó a patear en el estómago a su esposa embarazada hasta causar la muerte de ella y del bebé. Al parecer, luego se arrepintió de su crimen, que lo dejó profundamente marcado unos años después. Encontró a un muchacho joven llamado Esporó, quien según Nerón, se parecía a su esposa muerta. El emperador lo castró, lo vistió como su esposa y se casó con él en frente de toda Roma. Se nos ocurren pocos personajes que hayan llevado su locura a este extremo. Bueno amigos espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse.